Sentada estaba la niña escuchándola, leyéndole al tal Como la uruguaya va a ser mariposa Como de las cenizas, el fuego va a aprender Seguí en la búsqueda con el sonido del viento Entendí mis miedos y este constante sufrimiento Pero no bastó, basta, le digo a la vida Saca este peso de mis hombros, me aterra Donde encuentro la salida o la partida Partido mi corazón en millones de trozos Mi rostro enmascarado, tapado, mi sollozo, lagrimal Un principio, un final, para un segundo Y disfruta de lo que está acá Llámalo presente, no supe descifrarlo Aunque siempre estuve enfrente Agoté mis posibilidades, mi paciencia La niña triste de los zarrabales Una letrista de tales y cuales Una esperanza pa' calmar los males Una vida y un mil millones de verdades Sonido estricto en libros artesanales Vómito constante de emociones viscerales Como la flor de siete colores Ahí estaba la clave Cabezazos en la muralla Hasta que esto que llevo dentro acabe Siempre fue muy grave Pero entre graves Y el brújulas volé al cielo Como aves Extorsivo en conclave Yo siempre en mi bolsillo Llevé la llave Llave de sol Harmonías luminosas que calmaron Mi descontrol El veneno en la útera que se me designó Le digo no Le digo no Le digo no Canciones largas en noches interminables Soltando entre quinteros esta culpa tan culpable No lo pedí No lo merezco Arriba esos ojos mujer vamos por lo nuestro Con atención he aprendido de maestros Y entendí que mis cojones los tengo bien puestos Sigan peleando por supuesto Nunca estuve dentro Sé que les molesto Pero el camino ya me llama El que hizo mi reencuentro Iré bendita en mi polo puesto Ni sus macumbas matarán el sentimiento Lo sabes padre nuestro Escogí el camino largo sin mentiras ni pretextos Causa y efecto Hago a mi tiempo Tierra en mis restos Fuego en dialectos La corta yectos Pague mi impuesto Imponiendo al fracaso Sin pensar en el tesoro que llevaba mi intelecto Bebí brebaje de insectos Por años celebraron Aquel que había muerto Estoy en lo cierto La mía mama dijo lo advierto Hay ciegos y tuertos Hay odio encubierto Yo solo regaré mi huerto Y aunque no lo busques Sonaré en tu concierto Hamden aliento Latidos mi alimento Celebraré junto a los míos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Ocho de la jedofa Y la niña abrió su granito Producción es mi casa está en el ruido Ya voló la mariposa El fuego tomó su forma Y el calor te envuelve Hay mil millones de noches Donde un aprendizaje Será constante Donde un aprendizaje